de nuevamente les saludamos a todos nuestros suscriptores y los que visitan nuestro canal gracias por seguirnos en esta oportunidad vamos a llevarles un concierto más de lo que es la feria acá en la aldea ni más acto tonicapán y en esta oportunidad vamos a presentarles la pegajosa con música súper especial que nos traen y con mucho gusto nosotros vamos a dejarles con este vídeo si no estás suscrito suscríbete y apóyennos para traer más contenidos la sociedad de artesanos hoy te cantamos con mucho amor todos alegres bienvenidos hoy te cantamos esta canción es a pedro apóstol hoy te cantamos eres patrono de mi masa toda la gente hoy que venera la sociedad te canta hoy la sociedad de artesanos con tu convite y alegres la sociedad de artesanos con tu convite y alegres la sociedad de artesanos rindió homenaje a San Pedro Apóstol la sociedad de artesanos hoy te cantamos con mucho amor todos alegres bienvenidos hoy te cantamos esta canción es a pedro apóstol hoy te cantamos con mucho amor la sociedadза te cantamos la sociedad de artesanos con nadie cada � Major toda la gente hoy que venera la sociedad te canta hoy la sociedad de artesanos con tu convite y alegres bienvenidos que evolve La sociedad de artesanos, con su profite y alegría La sociedad de artesanos, brindió mensaje a San Pedro Acosto La sociedad de artesanos, brindió mensaje a San Pedro Acosto La sociedad de artesanos, brindió mensaje a San Pedro Acosto La sociedad de artesanos, brindió mensaje a San Pedro Acosto La sociedad de artesanos, brindió mensaje a San Pedro Acosto Para los diferentes medios de comunicación, se muera presente con nosotros Y para la gente que nos ve allá en casita, allá en el norte americano También el saludo especial de La Pegajosa, la más sabrosa Vamos a complacer ahí, con este gran homenaje que ha hecho el maestro Siria Cutisto Al maestro Fidel Funes Con mucho cariño Al estilo de la pegajosa, la más sabrosa Con placiendo Amor, amor Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día En que tú te marcharas Sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día En que tú te marcharas Sin ti no viviría más Hoy eres mi carita Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Hoy eres mi carita Tú eres toda mi vida No me dejes cariño Y yo no te quiero perder Música 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 Organizadores Mucho amigo para la Junta Directiva En honor a Jorgero Pozo Para la Junta Directiva Con muchos marinos Para los amigos comisarios Con la Cumbia Hoy quiero confesarte mi amor Que yo sin ti no puedo vivir Que mi vida sin ti el dolor Ay, tu amor me hace sufrir Mi corazón tuyo es Lo encendiste tu fuego Mi alma clama por ti Dame, dame tu amor Mi corazón tuyo es Lo encendiste tu fuego Mi alma clama por ti Dame, dame tu amor Dame tu amor Amor Pégate más Pégate más Pégate más Aquí en Chibi A la Tegajota Dame tu amor Siento que tú lo sepas Que bien Que en tu vida esclavo soy Yo necesito saber Yo necesito saber también Y siempre los besos que te doy Mi corazón tuyo es Mi corazón tuyo es Lo encendiste tu fuego Mi alma clama por ti Dame, dame tu amor Bueno prosecution Bueno, queremos ki Y el aplauso fuerte Ahí para los chicos del convite Venga el aplauso fuerte De toda la gente linda Que se encuentre Esta tarde por acá con nosotros Que se escuche Que se escuche Ese aplauso fuerte Ahí para los amigos Que hoy nos visitan Santa Cruz del Quiché Ahí a los amigos del convite 17 de agosto Así que el saludo especial para ellos En esta tarde Continuamos con más Siempre el estilo de su marido Porque está La pegajosa La más sabrosa Vamos a entregarles Otro de los grandes homenajes Vamos a recordar ahí Al gran maestro ya fallecido Al maestro Lalo Zul Con mucho cariño El estilo de la pegajosa La más sabrosa Continuamos y vamos con esto Para que vamos a los amigos del convite Ay, déjame amor Ya no me digas que no Me haces sufrir Cuando me llegas tu amor Seré feliz Cuando me digas que sí Ay, déjame amor Por siempre dime que sí Dime que sí Y tú me dices que sí Contigo me casaré Un rancho me compraré Serás por siempre mi amor Si tú me dices que sí Contigo me casaré Un rancho me compraré Serás por siempre mi amor Y dime que sí Y dime que sí Dime que sí Dime que sí Seré feliz Seré feliz Cuando me digas que sí Ay, déjame amor Por siempre dime que sí Tengo amigos de pobre Pero con la pegajosa Dime que sí Dime que sí Dime que sí Ya me voy, me voy muy lejos de ti Amor de poder feliz, riquezas querías tú Haz tu recuerdo de mí, yo no me acuerdo de ti Amor de poder feliz, riquezas querías tú Amor de poder feliz Amor de poder feliz, riquezas querías tú Amor de poder feliz, riquezas querías tú Amor de poder feliz, riquezas querías tú Un regalo que Dios me dejó Amor de poder feliz, riquezas querías tú Y ese es el saborcito de la pegajosa Es el único sabor pegajoso de la pegajosa La calidad de un cliente Amor de poder feliz, riquezas querías tú Pégate más, pégate más Aquí, a la pegajosa ¡Número y porquesta! La calidad de Occidente Se va, se va Ahí nomás El aplauso, el aplauso de toda la gente linda Entonces ahí Para las diferentes coreografías Que nos están presentando ahí los amigos